Bueno, vamos a charlar con Oscar García Maza, nos subimos a su moto, el recorrido por la historia, que desemboca después de varias columnas en el programa, hacia este 9 de julio que estamos recordando, celebrando el próximo lunes. Así es, Carlos. Entonces, así con la moto nos vamos muy lejos, vamos a Tucumán y nos quedamos ahí en la casa, entramos a la casa, porque desde afuera no se veía, y vemos un poco a los que redactan el acta el lunes 8, el acta de la independencia que se consagró el día 9, el martes. Fue un día más tarde cuando rompieron con la monarquía española, que de eso se trataba, y unos días después abdicaron de la posibilidad de que cualquier dominio extranjero se hiciera del poder acá. Eso tenía que ver con las ideas monárquicas, etc. La tradujeron al quechua para que fuera a las provincias del norte, porque se estaba pensando en incorporar a, que no le gusta como a un profesor amigo que yo diga, aborígenes, como les decían entonces los indios, o como les decimos ahora los pueblos originarios. Entonces, por eso se tradujo al quechua y al aymara. Hace tiempo contamos quién y cómo era, y cómo le fue la vida. Los copistas también trabajaron mucho para las actas que iban a las provincias, para un texto que decía muchas cosas muy importantes. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias, romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Mira, Carlos, qué acta importante lo que decía, no era como para perderla, un acta cuya firma a los congresales les costó muchísimo, ya hablamos de que muchos perdieron sus bienes, que fueron desterrados, etcétera, etcétera. Pero cómo fue, con qué concepto suscribieron este acta de la independencia y consen a ella. Bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Y hoy eso parecería un palabrerío. Vos te imaginás si alguien firma un decreto o usar una ley donde, bueno, no estamos en garra y quizás no haría falta, pero si fuese ese el caso, la gente seguramente, el pueblo, desconfiaría un poco de esto. Hoy se jura, ¿no?, en el cargo, pero ¿para qué sirve? Claro, ¿no? Seguramente. Yo creo que... Un formulismo, ¿no? Es un formulismo. Yo lo asocio con algo, con una interpretación de tipo histórica cortita, que se debe, porque si no, en mi caso no tiene sentido opinar, a la progresiva y no accidental caída de la idea de nación y de república en tiempos en que es más consistente la elevación del poder económico. Entonces, esos ideales de patria o de nación, mejor dicho, me parece que entraron en crisis hace buen tiempo. Un poco en todo el mundo, pero acá no sé por qué, ya te decía, en mi ignorancia en particular. Bueno, entonces no era así. Pero ¿dónde está nuestro acta de nacimiento? ¿Dónde está el acta de la independencia? ¿Dónde está? Y yo no sé. ¿Ah, no sabés? No, hay dos versiones de por qué se perdió. Lo que nos quedan son copias. Alguna copia manuscrita y copias impresas que se hicieron después. Yo querría saberlo, pero nadie lo sabe. Versión 1. Tiene algo divertido, si querés, en medio del drama. Bueno, yo subo en mi motocicleta y sigo a un militar. Estoy un poco mareado, la verdad, no todo lo voy a poder ver. Por eso no sé. Cae garrotillo, ¿viste? Que es ese hielo granizado que cae en el norte cuando hace muchísimo frío. Lo seguimos, él va a caballo, así que yo voy un poquito más despacio. Cayetano, Grimau y Galvez. No era cualquiera. Era un militar. Hijo de los fundadores de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 21 años, pero ya había participado de las invasiones inglesas, de varias guerras. Era un tipo muy confiable. Le dan la documentación. Llega a Córdoba solo, con un sable nada más. Ahí el gobernador, que era artiguista. O sea, enemigo del Congreso. Le da una escolta, que lo acompaña. Bueno, él está contento porque él y él lo acompañan. Por ahí no cae en cuenta. Más adelante se le suman algunas personas también, que iban llevando también mensajeros. Y finalmente hay un carruaje que se acerca con un diputado. Yo lo pierdo en el camino. Me siento mal, debo bajar la velocidad, acelero, llego a una pulpería. Y les pregunto por este hombre si había pasado por ahí. Y los parroquianos me dicen que sí, que había pasado desesperado el oficial Grimau, corriendo a caballo, cambia su caballo y sigue corriendo rumbo a Buenos Aires. Y dice que les cuenta que le habían robado el acta. Que él le había ido a hacer sus necesidades. Y desapareció. Y le robaron el acta. Y se fueron todos, lo dejaron ahí solito. Bueno, en Buenos Aires se enferma este hombre. Pero luego vuelve al ejército, un poco en descargo de Grimau. Pelea con Valcarce, Dorrego, con Viamonte. Va a la campaña contra el Brasil. Fue gravemente herido en varias ocasiones. Fue preso. Perdió todos sus bienes. Y en tiempos de Rosas particularmente. Que él le devuelve la libertad. Y tras mil aventuras, mirá cómo muere. A los 76 años, en el 71, gobierno de 69 que empieza Sarmiento, durante la Fiebre Amarilla. Mueble de Fiebre Amarilla. De Fiebre Amarilla. Sí. Esa es la versión 1, ¿no? Esta es la versión 1. La versión 2 la tengo yo. Es una competente historiadora del Archivo Histórico Nacional. Hoy retirada. No voy a dar el nombre y el apellido. Pero podría darlo si alguien me preguntase. Pero no quiero en público porque ya no me autorizó en su momento a decirme esto. Dice que el acta, después de 1820, se le recupera. Y que estaba en la caja fuerte del Archivo Histórico Nacional hasta mediados, pasados, mediados del siglo pasado. O sea, 1950 y pico. 1950. Más o menos por ahí. Sin establecer con precisión. ¿Tiempo peronista o después? Y no querría decirlo. Por esa época. Ella tampoco tenía la precisión. Pero que se la roban. Desaparece, si es que estuvo, como me dicen, desaparece de la caja fuerte del Archivo Histórico de la Nación, nos quedan cópias. El dato del quechua de la Himará que fue traducida, Vicente Pasos Canque, que era un boliviano, un sacerdote católico, después termina siendo protestante al final. Uno se pregunta por qué la habrían de robar. ¿Alguna...? Bueno, se estima... La primera hipótesis de la primera versión es que eran los... ¿Es un trabajo sobre el acta? ¿Es un trabajo entre comillas? No, no, no. Los artiguistas dicen, ¿no? Se le atribuyen artiguas. Si hay algún documento donde él habla de algún documento robado. Se robaban documentos porque eran tiempos de pericolos. No, no, pero digo la versión 2. ¿Ah, la versión 2? ¿Para qué? Y para venderla, yo no sé, o para guardarla como coleccionista. Es como los cuadros, pero realmente es un... ¿A quién se lo va a mostrar? Porque demuestra que lo robaste. Claro, es un atentado contra la Nación, una locura. Y termino, este hombre fue un hombre de acción política muy importante. Conclusión cortita, 29 diputados, todas las provincias para firmar este acta que significaba la guerra muerta contra el Imperio Español. No aceptaron otra tutela, muchos perdieron todos. Les quedaba decir la forma de gobierno, se lo hicieron después. Eligieron la República, la res pública según el latín, que es la cosa pública. Y hoy Argentina, quizás, o eso debería ser un asunto de todos, como aquellos revolucionarios la pensaron y hasta murieron por ella. Oscar García Maza nos habló del 9 de julio, de la declaración de nuestra independencia a lo largo de varias semanas. Y cerramos este capítulo, que continuará seguramente con don San Martín. Seguramente. Camino hacia el mes de agosto. Que también tenía que ver con esto. Gracias, Oscar.